El tiempo pasa y te estás quedando sola Te están pagando con la misma moneda Que un día pagaste a este hombre que te amaba Al que dejaste con el alma destrozada Siempre jugaste con los sentimientos Nunca pensaste que al pasar el tiempo Te cambiaría la vida en un momento Pues la moneda hoy se te ha volteado al sello Hoy te encuentras perdida en el tiempo Arrepentida de todo el mal que has hecho Buscando alivio en brazos ajenos Pero hoy es tarde y ya no tienes remedio Deja tu orgullo y no seas tan vanidosa Vete al espejo y aclara bien las cosas Que el tiempo pasa y no da la vuelta Te darás cuenta que te estás volviendo vieja Hoy te encuentras perdida en el tiempo Arrepentida de todo el mal que has hecho Buscando alivio en brazos ajenos Pero hoy es tarde y ya no tienes remedio Es que voy a pasar Que no tienes remedio Gracias por ver el video.